Hola amigos, yo soy Fantasía. Mi nombre es igual que mi ciudad. Se llama la ciudad de la fantasía. Bueno, mi ciudad tiene árboles con tronco y ramas rosas y las hojas verdes. Las montañas son rojas y el sol azul, mi color favorito. Lo mejor es que de aquí nunca se va el arco iris. Hoy hemos ido de compras y hemos comprado lo que necesitábamos. Mi madre ha comprado la jara más valiosa de la ciudad de la fantasía, que varía muchos colores. ¿Os dije que en vez de dinero pagamos con colores? ¡Pues ya lo sabéis! ¡Oh, oh! Sin querer yo rompí la jarra. ¿Queréis que os conte la historia? ¡Sí! ¡Pues vamos! Un día soleado, mi prima y yo estábamos jugando a construir coches. Yo rompí sin querer la jarra y no sabía que era la más valiosa. Así que pegué los trozos al coche de cartón y quedó fabuloso. Se lo enseñé a mi madre y ella gritó, ¿Habéis tratado de la jarra nueva? Nosotros gritamos a la vez. ¡Oh, no! Y mi madre nos castigó. Yo pude esconder el teléfono en mi bolsillo. Llamé a los vendedores de jarras y les dije que me traigan una falsa. Yo la cogí de la ventana y la dejé en el sitio de antes donde estaba la otra. Mi madre se dio cuenta y se enfadó muchísimo, pero yo disimulé que no hice nada. Volvimos a la habitación y mi prima me propuso arreglarla y yo dije que sí. Me dijo que necesitábamos pegamento fuerte, colores y purpurina. Pasaron dos horas y gritamos a la vez. La arreglamos y se la enseñamos a mi madre. Ella dijo que no era la misma, pero era mejor. ¿Queréis ver cómo ha quedado? Estáis todos invitados a la ciudad de la fantasía.